Esta mañana el congresista nacionalista Eduardo Nayap negó que haya participado en algún acto irregular para la adulteración de votos en su elección al Parlamento Nacional. En diálogo con Mario Saldaña en ATV Más, explicó que las actas que fueron objetadas se anularon, por lo que dijo no hay razones para que sea acusado por el presunto delito de falsedad ideológica y contra el derecho de sufragio. Nayap remarcó que no teme ser investigado, pues dijo ser una persona transparente. Consideró que su caso va a ser visto la próxima semana por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y el congresista nacionalista se mostró confiado en que su bancada lo apoye. Los estudié, las actas que fueron objetadas con esos argumentos fueron anuladas, actas anuladas que perjudicaron la votación para mi elección. No ha habido ninguna prueba que me ligue entre lo que se me está acusando, porque la verdad es que yo estoy sorprendido, no he participado en ningún acto injusto y creo que no tiene peso la acusación que se me está planteando. Estoy desde el principio sujeto a cualquier investigación porque no tenemos temor de que se descubra nada oculto porque en verdad hemos sido muy transparentes. Maslucán, ¿usted cree que él ha tenido algo que ver con estas gestiones ante el Poder Judicial? No, no algo que ver, totalmente él es el responsable y él fue el que hizo la denuncia inicial y ahí empezó todo y él todavía está actuando activamente en esta situación.